Hola, hola mis calluelas, bienvenidos a disfrutar con Lila. Aquí venimos a un juego súper importante. Aquí en esta escuela es Pinnacle Peak, pero el juego es contra esta escuela y con la de mis hijos. Así, contra la escuela de mis hijos. Así es de que, miren, vamos a ver el panorama. ¡Guau! ¡Ay, qué bonito se ve el atardecer! ¡Guau! Miren, esto es lo que hay. De aquí al lado están todos los de locales, los locales de aquí de Pinnacle. Y ya está lleno. La hilera por entrar allá está súper grande. ¡Guau! Y pues yo vengo al de visitantes. Así es de que me tocó entrar súper rápido. Y vamos a ver cómo nos va esta tarde, viernes. Horizon Huskies contra Pioneers. Ahí está. Vean qué hermoso se ve el panorama allá atrás. ¡Guau! Son ya las 7 de la noche y esto luce así. Ahí está, miren. Acá, este lado, todo este lado es la escuela de mis hijos. Así es de que vámonos a la porra. ¡Vámonos, Horizon! Voy a ver dónde está mi hija, que ya la traje con otras 6 amiguitas. Así es de que tengo una hija y 6 adoptadas. Vamos a ver dónde me las encuentro, miren. Vamos a ver la banda de allá. ¡Guau! ¡Guau! Listo. Hermoso, hermoso panorama. Bueno, voy a buscar a mi hija. A ver dónde están para estar ahí con ellas porque vine a acompañarlas a todas. A traerlas porque no quería dejarlas solas. Así es de que aquí andamos. Vamos a ver. No, allá están puros jovencitos de aquel lado. Y, pues, yo no quiero estar con los jovencitos de aquel lado. ¡Oh, Dios mío! Por aquí. ¡Hasta todo lleno! ¡Guau! Ocupado todo. ¡Guau! Y, pues, ya estamos acá arriba, miren. Lleno, lleno ahí de puros estudiantes de Horizon. Papás de los estudiantes. Porque no hay mucho espacio para todos. Así es de que aquí estamos ya, miren. La banda ya se van. Ya no tardan en empezar el juego. ¡Guau! Esto es lo que hay, miren. A mí me tocó estar aquí en esta parte. ¿Dónde están las cámaras grabando? Así es de que, uy, me tocó buen lugar, miren. Aquí merito. Y yo aquí, miren, tengo mi espacio. Aquí me vine yo a poner. Así es de que aquí estamos. Grabando. Para ustedes. Para los que les guste ver el fútbol y los que no, pues, aunque sea, vean este video. Porque, de verdad, es uno de los juegos súper importantes. Miren dónde estoy. Aquí está. Ahora sí que producción, producción. Miren, nada más. La hombre, si tiene uno de sus beneficios. De no tenerle miedo a la vida y buscar el mejor lugar. Miren, aquí estamos. Todos esos son puros estudiantes de la escuela de México. Así es de que ahí están todos los estudiantes que pueden. Porque no caben, no caben. Este lugar es muy chico para los visitantes. Y pues no cabe toda la gente. Pero no significa que no vengan. Miren, todos acá llegando a apoyar a la escuela. Así es de que ahí están, miren. Ahí, ahí están. Ahí están las porristas. Para los que les gusta ver las porristas, miren, ahí están. Ahí están listas, tomándose fotos, disfrutando. De esta noche está tan bonito. Nada caliente. Bien, bien a gusto que está la tarde noche. Bien, bien. ¡Gracias! 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 ¡Qu стороны! ¡Gracias! ¡Gracias! Empieza el juego, ¡vamos! ¡Gracias! 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 Y pues aquí es la parte del mediotiempo Esto es lo que pasó ya después del primer tiempo Pues entraron las porristas del otro grupo a celebrar Porque iban ganando ellos Así es que esto es lo que pasó en el mediotiempo Pues aquí en el mediotiempo Estuvo buena la primera mitad Ahí está el en vivo para que lo vean Y pues aquí estamos en el mediotiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! y regresan los jugadores ya empieza la segunda parte de este juego vamos perdiendo pero ni modo un juego es emocionante a pesar de que hubo pelea pero bueno ahí están regresando ya los jugadores a la cancha y y regresa el equipo contrario y 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 comienza la segunda mitad la segunda mitad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!